Soy Olivia Ortega, yo soy ingeniera industrial egresada de esta universidad tanto en la licenciatura como en la maestría. Tengo dos maestrías, una en ingeniería industrial y una en desarrollo humano. Hacer realidad los proyectos. Esta parte es muy importante porque parte de mi labor es congregar los diferentes recursos para llegar al objetivo. Que en empresas de autopartes, una empresa canadiense y otra empresa norteamericana que tenía un John Venture con una empresa alemana. Bueno, porque nosotros tenemos como dos partes importantes. La primera es que tenemos la parte tecnológica, la parte conocimientos y trabajamos mucho con proyectos que tengan impacto social. Pero impacto social no solamente nos referimos a fundaciones, a empresas de tipo corte social. Cuando nosotros hablamos de un impacto social es que podemos trabajar con empresas multinacionales en donde podemos devaluar costos que aunque sea una empresa multinacional finalmente va a reflejarse en toda la sociedad. ¡Gracias!